Soy el propio cuariqueño que aquí les vengo a cantar Música venezolana, criollita como el palmar Oye Gaila Vigimenes yo te voy a saludar Deme el edro en el arpa no se me vaya a parar Yo vengo del llano adentro se los voy a demostrar Traigo lejo en el caballo y las hojas de enlazar El canto de un saucerito que me quiso acompañar En la sabana yo traigo el olor del matrantal Música La belleza de mi llano es lo que me hace inspirar Cuando voy por sus caminos por su verde chaparrar Estero de garcerito nunca lo podré olvidar Cuando me acuesto a dormir solo en ti puedo soñar A mi nunca se me olvida cuando estuve en el portal Casa de Trino Cabrera un llanero de verdad A las cuatro de la mañana nos empezaba a llamar A levantarse muchachos que tenemos que ordeñar La alegría que hay en mi pecho Yo nunca la podré ocultar Y a mi linda Venezuela se la voy a regalar A todita mi llanura y al cuarico en especial Para San Juan de los Morros su preciosa capital A toditos los llaneros nos orgullese cantar Lo genuino de esta tierra con amor y seriedad Y como ya me despido me les voy a presentar Soy el moreno en la copla Un cuariqueño sin par Un cuariqueño sin par